Algo así en Nueva York cuesta mucho más. Hola YouTube, hoy voy a hablar de mi colección de carteres. Voy a comenzar por la más antigua, la cartera que tengo desde hace más años atrás. Y es esta de Maren Jacobs. Es una cartera de cuero negra, básica, muy simple. Me la regaló una tía mía, es así. Es para usarla cruzada. No es una cartera que a mí me encante, pero la uso cada vez que viajo. A veces la suelo usar. El cuero es muy bonito, es de muy buena calidad. Pero es una cartera que no tiene cierre, que tiene como un broche acá. Y la verdad, acá en Perú no la uso mucho por eso, porque en Perú la cartera tiene que tener cierre. Y si es posible, candado. Yo siempre digo, esta es mi cartera del primer número, donde nos roban. Y donde no te meten la mano en la cartera, ni en el bolsillo, ni en ningún lado. Y la he usado bastante, porque por muchos años, yo no tenía muchas carteras. No compraría una cartera de este tipo. Pero la uso porque es un regalo, y es un regalo de una tía mía. Y es una cartera que es buena, es de muy buena calidad. Está casi nueva y tiene como ya como 8 años, 10 años. Entonces, muchas gracias a mi tía. Todo lo voy a seguir atesorando, porque es algo que es muy práctico. Y creo que va con muchos looks. Mi cartera de Maren Jacobs. Luego, ya desde un tiempo atrás, yo decidí invertir en mis carteras. Porque me cansé de andar con cualquier tipo de bolso. Entonces, como yo suelo viajar mucho, yo dije, bueno, me voy a comprar una cartera donde entre muchas cosas para poder viajar y lucir bien mientras viajo. Entonces, me compré esta cartera de cuero. Es de una marca peruana que se llama Luigi. Luigi, no sé cómo se pronuncia. Pero es hecha en Perú. Me gustó mucho. Me gustó el modelo. Es así, le dicen bucket. O calastón. Una cosa así. Se llama raca. Te la compré en color rojo porque, en general, a mí no me gusta usar mucho el color negro. Me gusta mucho. Entran muchas cosas. Entra la tablet. Entra el celular. Entra un libro. El cosmetiquero. Entra muchas cosas acá. Entonces, la compré por eso. Porque entra muchas cosas. Y cuando uno viaja, siempre hay muchas cosas que cargar. Me gusta mucho el acabado del cuero. El acabado de las costuras. Está muy bien hecho. No es tan costoso como podría ser por otras marcas peruanas. Y bien, ya la tengo más de un año. Y me encanta. Así, en rojo. Un bucket. Me gustó mucho. La siguiente es esta cartera que también es de Luigi. La marca, la cartera anterior. Me la compré online. Y decía que era una baguette. Una baguette bag. La compré básicamente por eso. Porque quería tener una baguette. Me gusta mucho el acabado del cuero. Siento que es una cartera resistente que me va a durar por años. Si es que la cuido bien, obviamente. Tiene lindos detalles en sus remaches. En su cierre. El logo. Es bonita. Es muy bonita. Y no es tan costosa. Es así. Yo pensé que sería un poquito más pequeña. Más delicada. Pero no fue así. Es el tema de comprar en internet. Yo no me guío bien por las medidas. Yo tengo que verlo. Y a veces cuando compro, bueno, pues uno no lo espera. Pero me gusta muchísimo que va con muchos looks. Como para un look más sobrio. Así. Como que yo también tengo mi lado sobrio. Así que esta cartera le va bien para mi lado sobrio. Tengo también esta baguette bag. De una marca peruana también. Que creo que se llama Lima Sagrada. Esta es la cartera, no voy a mentir, que más uso. Porque es un estampado de cedera tan bonito, tan llamativo, que yo siento que le va bien a todo. Yo siento que le va bien al estampado. Que le va bien al color neutro. Que le va bien al color claro. Que le va bien al color oscuro. Me encanta. Me encanta el estampado de cedera. Lo tengo en cartera. Lo tengo en zapatos. Lo tengo en jeans. Lo tengo en ropa. Lo tengo en todos lados. Este es como un cuerito con pelo. Muy finito. Muy bonito. Creo que es la onda de la marca. Hacerlo así como que los acabados más crudos. Más simples. Más minimalistas. Pero aún así me gusta mucho. Cierra así. Es bien pequeñito eso. Si aquí entra como que aquí entra solo muy pocas cosas. Tiene esta asa y tiene esta asa de metal. Si es que te gusta pues la onda más alternativa. Más minimal. Algo no tan clásico. Porque el acabado no es tan clásico de marroquinería. De todo perfectamente hecho. No. No está así. Pero igual aún así es muy bonito. Esto también es un regalo de otra tía. Este es un canguro de cuero también de Renzo Costa. Este es algo que uso bastante últimamente. A mí me gusta mucho la calidad de Renzo Costa. Sus acabados son muy bonitos. Es un cuero resistente. Yo la llevé a la Huacachina. Recuerdo. No sé por qué la llevé a la Huacachina. La cuestión es que se ensució bastante acá. Y lo limpié con un limpiador de cueros. Y salió. Y el cuero quedó igual que deléntico. Así que esa prueba de la Huacachina es práctico. Yo lo suelo usar aquí. No me gusta usarlo así. Porque me siento como cambista. La verdad. A mí me gusta mucho Renzo Costa. Pero yo sentía que no estaban sacando muchas cosas muy modernas. Muchas cosas que estuvieran en tendencia. Y creo que están comenzando a sacar cosas más en tendencia. Y estos canguros están muy en tendencia en la gente joven. Como yo. Entonces me alegra. Y este color es precioso. Es uno de mis colores favoritos. Y esto sé que me va a durar años de años. Los detalles de la marca. En remaches. Y en los cierres. Esas cosas a mí me gustan mucho. Me gustan mucho en la marroquinería. Así que. Muy bien. Y por último. Una cartera. Esta es la última cartera que me he comprado. Que bueno. Es un regalo de mi esposo. Es una cartera de Jessica Butrich. Que me compré porque me gustó mucho el estampado. Tiene unos detalles muy bonitos. Entonces yo creo que con Butrich uno paga por el nivel de detalle. Cada cerecita. Cada frutita. Está cocida. Y sus tallitos están bordados. Es una cartera que me costó algo de 500 o 600 soles. Pero yo creo que en otros países. Este nivel de detalle. Este nivel de artesanía. Este nivel de acabado. Custa mucho más. En serio. Esto. Algo así en Nueva York. Custa mucho más. Lo he visto. Me gustan estos estampados alegres. Me gusta. Me gusta mucho. No sé si combine con algo exactamente. Pero a mí no me gusta combinar. A mí me gusta que cuando uso mis carteras. No combinen con mi ropa ni con mis zapatos. Sino que contrasten. Es más. Si les mostraré mi closet. Mi closet nada combina. Todo contrasta. Y eso es porque a mí me gusta. Entonces cuando compro una cartera. Yo busco que contraste con la ropa. Que contraste con los colores que ya tengo. Que sea un punto de atención. Y no me gusta llevar la cartera del mismo color que los zapatos. Y del mismo color que el saco y que la ropa. No. Me he dado cuenta que la mayoría de las que tengo. Son hechas en Perú. Yo creo que a veces no nos damos cuenta. De que en Perú se hacen muy bien las cosas. Lo sé porque he podido viajar por muchos lados. Y he podido comprar cosas de muchos lados. Créanme. En Perú el nivel de artesanía es de alta calidad. Las cosas hechas en cuero. Las joyas. La ropa. Todo lo que se hace en Perú. Suele durar mucho más. De seis que les he mostrado. Cinco son hechas en Perú. Incluida esta de Butrich. Y todo está muy bonito. Espero les haya gustado este video. Yo ya les iré mostrando más cosas. Que tengo. Nos vemos en el próximo video.